Antes, regresamos a Valle de Chalco, pero ahora con asuntos de inseguridad. Ramcar Cruz, reportero de Nemast, tú nos cuentas. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas tardes. Así es, en el Estado de México tal parece que se sigue incrementando pues el tema de inseguridad y aquí en el Valle de Chalco, precisamente los vecinos están pues preocupados ante esta situación y es que a través de las redes sociales han mostrado los asaltos que se presentan aquí en la colonia Jico segunda sección, podrás observar a través de este video, Juan Pablo, como una persona, una mujer viene caminando y es pues asaltada por un sujeto, se le ve claramente el rostro y es por eso que los vecinos pues están pidiendo no solamente a las autoridades, también a todos los habitantes de esta zona que se lo ubica pues sea denunciado para que sea presentado ante las autoridades y asimismo pues la situación de inseguridad sigue mermando pues la tranquilidad de los habitantes con los cuales hemos platicado veamos lo que nos dicen, Juan Pablo Aquí hasta en el día andan robando y las patrullas brillan por su ausencia No hay patrullas Pues no, casi no, allá pero allá en el municipio ¿Cámaras de seguridad de gobierno allá en esa zona? Aquí no tenemos, no solamente allá en la avenida, pero de este lado no Juan Pablo, sin vigilancia, sin cámaras que puedan proteger a los habitantes es como se encuentran los ciudadanos de Valle de Chalco prácticamente abandonados se sienten por las autoridades, así las cosas en el Estado de México, Juan Pablo Gracias Ramcar, ahí el llamado a las autoridades, pendiente seguimos Gracias Ramcar, ahí el llamado a las autoridades, pendiente seguimos